En la Asamblea General de las Naciones Unidas, Bolivia elevó su voz para anunciar que otro mundo es posible. Con respecto a la Madre Tierra, un sistema de salud universal, soberanía alimentaria e industrialización para los pueblos, con más derechos colectivos, menos armas y más trabajo en unidad. El Estado Plurinacional de Bolivia, a partir de la experiencia construida desde 2006 con nuestra revolución democrática y cultural, apuesta con optimismo a superar la actual polarización de la arquitectura mundial, superar el orden capitalista que nos ha metido en una carrera vertiginosa, peligrosa e ilimitada de consumismo que pone en riesgo a la humanidad y el planeta. Y más bien construir un mundo más justo, inclusivo, equitativo para todas y todos bajo los principios del vivir bien y la diplomacia de los pueblos. Muchas gracias. Unidos hacia el Bicentenario. Reporte Aduana. Durante el mes de agosto en Santa Cruz se comisaron 32 vehículos indocumentados. Se han valuado más de 3.3 millones de bolivianos. Más de 452 millones de bolivianos en mercancía comisada por la Aduana Nacional. El contrabando es un delito penado por ley. Denuncia. El mundo está cambiando y nosotros vamos a la vanguardia de esos cambios. Redes sociales han venido a posicionarse. TikTok, Instagram, Facebook, la moda capilar, la estética. También nosotros nos vamos adecuando a esos cambios y queremos darte el mejor servicio que tú te lo mereces. Junto a Marcelo Ruiz y Nifas Rodríguez y todo el gran equipo, te estamos esperando. Porque cuidamos tu salud, paga tus facturas los siete días de la semana vía online. Ingresa a la página web www.cotel.bo Haz clic en el menú Pagos en Línea. Regístrate creando tu usuario. Llena tus datos personales y podrás cancelar con tu tarjeta de débito o crédito o a través de un código QR Simple. Cotel, más cerca de ti. Esta empresa está regularizada y fiscalizada por la ATT. Prometimos bono escolar de 350 bolivianos y fue una realidad. Ahora ya iniciamos la entrega de las computadoras tablets que beneficiará a más de 19.000 alumnos de secundaria. Vamos a hacer realidad lo que muchos no creían. Prometimos. Estamos cumpliendo. Gestión. Johnny Fernández, alcalde. El mundial está en la boca de todos y por eso Intel te trae la promo del millón edición Qatar 2022. Participa recargando o con tus facturas al día para ganar uno de los 50 premios de 20.000 bolivianos. Si eres prepago, gana un ticket por cada 20 bolivianos de recarga acumulada. Si eres pospago, por cada 20 bolivianos pagados en tus facturas de agosto y septiembre de 2022. Promo del millón edición Qatar 2022. Realmente un golazo. Participa hasta el 14 de octubre de 2022. Intel. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Misicuni es un sueño hecho realidad y es un logro en la ingeniería civil hidráulica más importante del país. Ambas aducciones, la 2-1 y la 2-2, tienen una longitud de 32.4 kilómetros. Y a lo largo de ambas aducciones se han construido cinco tanques de almacenamiento. Misicuni, un sueño anhelado que hoy es realidad. Con ayuda de las aducciones, Misicuni está llevando agua potable a miles de familias. ¡Ruto! 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 Gracias, señor presidente, por hacer llegar el agua potable hasta el sector, más que todo a la zona sur. Sabemos que nuestras hermanas, hermanos, ya no quieren más turiles, quieren agua potable. Estamos cumpliendo nuestra palabra. Hoy, el agua está llegando de Misicuni a la zona sur. ¡Que viva Cochabamba! El sueño de todos los cochabambinos se ha cumplido. Agua para todos. ¡No pensamos! ¡Gracias!